He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se empodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti corazón mágico Corazón, ¿qué has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti corazón mágico Corazón, luna llena canción de amor Vamos qué has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor ¡Vamos! Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.